chicos creo que me acaba de llegar una cosa que llevamos esperando no solo yo sino todos vamos a ponerte al lado de tu gemela bueno a ver gemela gemela o sea las placas ahora son mucho más bonitas vale y mira la puedo coger con una mano esta 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 no ah 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 ah